¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti El cielo cuenta de tus obras Poesía escrita por ti Estelas de misericordia Todas apuntan a ti Si me encuentro perdido ¿De dónde te puedo encontrar? Alzaré mis ojos a los montes Te veré radiante como el sol Seguiré el ritmo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Si te vas de todas las aves Ya no puedes separarme Porque dependo de ti Si me encuentro perdido ¿De dónde te puedo encontrar? Alzaré mis ojos a los montes Te veré radiante como el sol Seguiré el brillo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios ¿De dónde viene mi socorro? Dice Dice Mi ayuda viene de ti Quien sana el corazón es roto Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti ¿Qué sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene mi esperanza? Mi ayuda viene de ti ¿Quién da? ¿Quién da descanso para el alma? Mi ayuda viene de ti Alzaré, alzaré Mis manos al mis cielos Te veré Tu alma mejor Seguiré Lo largo de tu mano Porque sé Que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Vuelta Tú sigues siendo Dios Si me encuentro feliz Sé dónde te puedo encontrar Gracias Cristo ¡A ti amamos!